STREAM ELEMENTS SED JCJAM55 está ahora en directo. Jugando Tower of Fantasy, continuamos con Evangelion en T.O.F. de Tower of Fantasy Semanale, emoticono cara riendo, almohadilla te am galleta. Muy buenas a todos, espero que estén bien, ya sea buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de su zona de horario. Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio de Torre de la Fantasía. En un minutico arrancamos, que estaba preparando unas cosas, hoy en la madrugada, bueno, anoche me acosté a las 2 de la mañana haciendo X-Plays, la nueva serie del canal. Y, wow, bueno, es mal que pasé la RAI justo, porque a los 10 minutos hubo un super bajón y subidón de luz. Y, bueno, se fue la luz un rato, después volvió, y toda la mañana ha estado bastante inestable la luz. Así que, vamos a ver si me permite completar la rutina de hoy. Si no, pues, bueno, trataré luego en la tarde. Ojalá, el bajón de luz, o los bajones, no continúen hasta la noche. Ese fue Diosito que quería que no te desvelara. Si, pero ya llevo en racha 5 días. Lo bueno es que hay energía infinita. Esa es la ventaja de hacer algo que te gusta. Que no lo sientes, de verdad, el calzazo casi ni se siente. Y las horas son como minutos. Así que, bueno, vamos allá, a la carga. A ver qué tal. Y, bueno, a retomar, porque no he podido hacer las semanales ayer. Hice la semanal de Genching. Yo estoy durmiendo solo 5 horas, es cosa de locos. Bienvenido a mi mundo. Usualmente duermo 3 horas. Aunque últimamente 4. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uy, ayer ni entré. O sea, no me dio el tiempo para entrar a Torre de la Fantasía. Y justo cuando después hice la RAI, hice entonces la resina de Genching y demás. Iba a entrar a Torre Plum, su propajón. Sed. Más las 2 horas frente al plato de pasta. Ah, verdad que usted estaba cocinando una pizza. ¿Pizza o pasta? ¿Por fin que fue? ¿Será que ya lo reiniciaron? Uh, eso estaría bueno. Riberia TV. Sed. ¿Usted se duerme con el plato de pasta? El plato de pasta encima. Bueno, en estos días me pasó algo cómico. Me iba durmiendo en la silla. No te creas. A pesar de que nací con baterías alcalinas, llega un momento que también me fatigo. Pero eso sí, como dije al principio. Si te fatigas y estás feliz. Y sobre todo, haciendo lo que te hace feliz. Pues, valió la pena. Ya habrá mucho tiempo para dormir eternamente. Así que hay que aprovechar y moverse. Y hacer lo que se tiene que hacer. Oye, aquí no me va a salir un dorado. Mi bici era azul. LOL. Más azul que el azul. Mucho azul. Bueno, blanco y negro. Luego, la luz no le vendría mal un rojecito así. Lo que pasa es que, mmm, prefiero sacar personajes en lugar de skin. Riberia TV. Sed. Tío UEF quiere su dinero. Bueno, ¿qué gacha no quiere dinero? El que me está preocupando es Destiny porque, wow, estoy avanzando muy rápido. A pesar de que vivo perdido, estoy avanzando muy rápido y creo que me estoy quedando sin contenido en Destiny. Y afortunadamente, bueno, hay bastantes juegos. Yo espero que no, porque de verdad el juego me está gustando muchísimo. Y comparto con los amigos, pero, wow. Si no hay contenido, ¿qué le vamos a hacer? Uf, puedo ir. ¡Mía! ¡Hola, mía! ¿Me extrañaste? Uy, mía, no me mires con esa cara. Fue solo un día, mía. Pero había bajón del hundo. Podía conectarme, mía. No es mi culpa, mía. Sabes que hasta enfermo hago directo. Así que no te preocupes, mía. Solo por cosas muy, 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 muy fuertes, es que no me ves. O sea, es que es capaz de mi capacidad. Uy, ahí va a decir todas azules. Pero fue el internet que estaba pensando. Ya me había emocionado. Se le habrá quemado otro chipa mía con el bajón. Sí. Ya yo iba a decir, conchale, qué suerte. Pero no, nos mataron el amor. Ah, por cierto. Vamos a ver si hacemos conjunta. Aunque tengo ganas de hacerla rápida. Sí. Ay, verdad que se reinició también el eleva. Tengo que reiniciarlo antes de hacer cualquier cosa. Lord. Ya casi se me olvidó. Es que me vi olvidando eso. Toda la semana es lo mismo. Se me olvida. Rayos. Sí. Sí, sí, sí. Se me olvidó. Bueno. ¿Esto qué me contó? Ah, perdón. Fue de las aleaciones. ¿Por qué me contó las aleaciones? Oye, las comiditas de mía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sume 500 de vitalidad. Cocina 5 veces. Robo hielo. Oye, robo hielo tengo tiempo. Recoleta a feria. Ah, no está mal. Completa cualquier instancia o 5 brazos de conjuntas. Compite en la liga AP. Nah. Completa 8 misiones de contrato. Chocó que fue enterado 2 veces. Veo una deja de comestible. Completa grieta de vacío. Completa salto en desafiante una vez. Uy, eso sí va a estar difícil. Mata a cualquier jefe. No está en el mundo. Ok. Entonces. Sí, mía. No, no, no. Esperen, mía. Perro. Qué tanto mensaje, qué tanto me escriben. Felicidades, Mika de tu unión avanzó a la siguiente etapa. ¿Y esto qué será? ¿Será que el gremio subió de felicidades? Mika de tu unión avanzó a la siguiente etapa. Se puede utilizar para hacer previsiones en sombras del pasado, para cañar recompensas en la tienda de Nenna. Mika de tu unión avanzó a la siguiente etapa. Quedé en la misma. Se ha corregido un problema excepcional. Misiones, 3 y a Koi. Y esto, felicidades por haber terminado Fantasma del pasado la semana pasada. El puesto Battlefield The Champion 1323. Puedo ir, 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 ir con ti. Y estas monedas ahora. Y yo no había visto esas monedas, de verdad. Una vez calculados los resultados. Tengo cinco, mantengo el pasado. Bueno. Venga todo. Mientras más, mejor. Venga premio, premio. Mucho premio. Puedo ir, 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 con ti. Entonces. Fantasma del pasado, donación. Cofre, choque. Uy, bajón de luz de nuevo. Ojalá que me deje terminar mis cosas. ¿Por qué no me deja? No tengo de esto. Vamos a pedir ayuda. Ah, no he saludado en el gremio. Y a ver si agarro un... Para ver si hago la operación en conjunta. Uy, tengo que agarrar también el asalto. El desafiante. Uy, eso del asalto va a estar feo. Pero bueno. Uy, aquí hay una... Ok, aquí veo. Vamos a unirnos. Ah, de repente sentí como que me equivoqué. No sé por qué. Me dio como esa sensación. Ah, es esta. LOL. Uf, de verdad que... ¿Qué sería de mi vida sin ninjas? Mi vida no tendría sentido. No, 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 no. Bueno, vámonos. Quiero que se queden ahí. Oye, ¿por dónde era? Creo que era por acá. LOL. Ya me perdí. Ya me perdí. Ya se me olvidó el camino que me enseñó Yuri. Nah, pero aquí no era. Tengo que esperar que se me cargue el... LOL. ¿Qué es esto? LOL. Tremendo buff. LOL. No me dieron ni tiempo de llegar. ¡Hka! 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 Eso. ¡Hka! ¡Hka! Bueno, por lo menos llegué Perdido y todo, pero llegué Llegué Ay, no, no, no Tengo que apurarle para sacarle este elemento de Eva Me estoy quedando muy atrás Y quiero sacar el traje de verdad El traje se ve muy, muy bien Quiero el traje Riberia TV Sed De vez en cuando es bueno le echar XD Riberia TV Sed ¿Qué traje dan? Ah, el de Eva 1 Este Ah, un momento ¿Ves? Que bien se ve luz Y ya tengo los lentes Sería algo diferente a lo que tengo Porque lo que tengo es puro esto No tengo ninguno de los trajes así Muy especial de evento O ninguno de los trajes de baño Riberia TV Sed Está bueno Sí, quiero mi traje Bueno, vamos rápido a hacer entonces esta diaria Tengo mucho que hacer Tengo que estar pendiente del champ Para cuando hagan asalto Si no, bueno Me tocará armar algún asalto yo mismo Lo que pasa es que es desafiante Y ni siquiera he visto que bicho hay hoy Ah, están los tigres acá Venga, para acá Así hago dos misiones en un solo golpe Venga, tigres Ey, estas lucecitas ¿Cómo no las voy a agarrar? Ya veo que esto es con las botas Subimos 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 Ay, lol, lol, lol Medio siglo dando vueltas ahora Riberia TV Sed Que raro ya te pierdes XD Sí De verdad que yo también estoy extrañado Que yo me pierda Eso es extraño Muy extraño Ah, esto no lo he descubierto Lol, pero ¿dónde está el gemelo de esta cosa? Lol, lol, lol Debe estar por acá En algún lado En el árbol no creo Aunque bueno En un mundo donde consigues cofres En los árboles ¿Por qué no? Ay, ¿dónde estará? No, tiene que ser por acá Cerca Si esto está arriba Tiene que ser abajo O el otro De allá a allá No creo Aquello es el El bicho del aire Va, ¿lo veo? Seguro que está abajo Y tiene que ser con las botas Ahí hay algo No, es un glitch Ahí está Sí, es con las botas Tocamos Riberia TV Y a correr Estará escondido en los arbolitos Aurus 23 Cer Buenas, amigo Hola, Aurus ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Aurus 23 Cer Buenas a todos ¿Cómo te va, Aurus? ¿Cómo... ¿Qué tal ese día? ¿Esto es potencial? Ah, me dieron cajita de... Aurus 23 Cer Otra paliza anoche Lol ¿Eso es para no perder la costumbre? Bueno, pero poco a poco Oye, ¿será que su... ¿Qué falta? Aurus 23 Cer Ja, 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 ja Uy, no Esto le falta muchísimo ¿Y por qué esto entonces sí me deja...? Aurus 23 Cer Subiendo la media Eso es bueno Poco a poco Es que son 26 Es mucho Bueno, vamos a ver Porque tampoco he comprado... Eso es importante, amigo Poco a poco 30 Vamos a... Aurus 23 Cer 2-1 Ah, me eleva a uno, ya está Ah, ya los dos están en... Vamos a darle a él Aurus 23 Cer Ya queda menos para 3 I can go, go, go with you Está bien Poco a poco Y después que logré esos 3 Pues tienes que mantenerte durante un mes en eso La media es difícil Muy difícil Bueno, bueno Por cierto Aurus te presentó un amigo Él es... Riveira TV Tiene su pequeño canal Está iniciando Él hace... Directos Con las consolas originales A veces usa la PC Para jugar Warframe Riveira TV Cer Buena suerte, man Aurus 23 Cer Es lo más difícil Aurus 23 Cer ¿Quién? Ah, Riveira TV Bueno, bueno ¿Cómo le hago acá? Uf Aurus 23 Cer Ok, le sigo Gracias Yo puedo ir, 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 ir Con ti No, no voy a llegar a 26 Ni a patadas Si solo me dan 4 Y bueno, Taka Siga a... A Aurus A Aurus El amigo Aurus Le gusta jugar Fortnite No hay de qué Siga al amigo Aurus Pero eso sí Nunca le crea cuando Le... Le diga que es la última El amigo Aurus Lamentablemente Sufre del mismo mal que yo Que dice que es la última Ahora sí me voy a dormir Cer Ya le di follow XD Y esa última hora Se convierte en unas 2 horas más Imagínate que un día yo Él estaba jugando Diablo 4 Y se pegó una viciada ¿Tú sabes que yo hice un capítulo? Cer Si al final me paso Demasiado Liberia TV Ser La última no es nunca la última Porque imagínate Yo hice un capítulo de Diablo Mi video más largo Es ese de Diablo De 7 horas y... Y pico Y creo que el otro Es el de... Ser Gracias Especo online De casi 8 horas Pero yo me acuerdo que Yo me fui a dormir Y le dije Bueno Aurus Te dejo Me voy a dormir Si, si, si Ya yo me voy a dormir No te preocupes Y un ratico más Eso fue cuando Diablo 4 Que se lo dieron Me fui a dormir Taca Volví Desayuné Fue cuando De resto De resto si le puedes creer Pero cuando te dice la última Sobre un juego No Aurus 23 Ser Viciada total Si No, y no me quiero imaginar No, y no me quiero imaginar Como pasarte el resto del día Porque cuando uno se pega Esas viciadas Uno anda como alumbrado Como ido Es la palabra Aurus 23 De verdad que sos una viciada Una mega viciada También estoy con juego de supervivencia Ah si, he notado que estás con el 7 días para sobrevivir ¿Qué tal te está yendo? ¿Ya vives más de 3 días? Aurus 23 Ser Siete days today Riberia TV Ser Eso me pasó en el primer Guild Wars Me pasaba unas 20 horas seguidas los sábados Porque en semana no podía Exque y estudiaba LOL Aurus 23 Ser Estoy aprendiendo muchísimo Me alegro Eso es lo importante Bueno, esto está Oye, ya casi Ya casi voy para la C3 Uff Uy, no Esto lo compro Venga Aurus 23 Ser Hoy tenía la luna roja esa Me imagino ¿Esto qué es? Ah, esto es un regalo Aurus 23 Ser Lo peor Ya Esto me conviene cambiar Había uno que yo quería cambiar La Aurus 23 Ser Espero no me fastidien el mini chalet Potenciar Vamos a potenciar esto Que necesito Pucha, no sé qué caja usar O sea, algo que también me hace Todo me hace falta LOL Que dilema Grim Grim Bajo Dice Ser Hey Hola, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal todo? Grim Bajo Dice Ser ¿Qué tal? Bien, bien Refuerzo de daño habilidad Es que el refuerzo de daño habilidad Es bueno también Aquí dándole Aurus 23 Una ronda Al torre O lagrim Al torre le damos Refuerzo de habilidad Pero es que ya este como está tan a tope El problema es que tiende a salir rojo 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 Lo voy a intentar este Vamos a ver si hay suerte Grim Bajo Dice Ser ¿Qué onda Aurus? Pues cierto, Aurus también hace años Le he dado pa' un gol en mi cabeza Aurus 23 Ser Riberia yo a veces no me entero Ni del tiempo que llevo jugando Riberia TV Ser O lagrim XD Pues Aurus, Grim Y Riberia También tienen sus pequeños canales Aurus por lo menos Te juega bastante variado Te juega Diablo 4 El Poe O sea El Back of the Side Te juega también Fortnite Te juega ahora 7 días para sobrevivir O sea Bastante variado Vamos a leer pavo Aurus 23 Ser Ya sigo a Grim Y el otro amigo Es Riberia TV Mira donde tirará esa Allá arriba Así que bueno Ya saben El amigo Auro Tiene su pequeño canal Y está tratando de sacar La media Si pueden Bueno Apóyenlo Y seguro Y seguro que pasan un buen rato Con él Eso sí Hay que llamarle la atención De vez en cuando Que se concentra mucho Pero Es buena persona Tenemos a Riberia Conocido mío de décadas Y Él actualmente está haciendo un pequeño canal También lo inició Y él juega con las consolas originales Sobre todo con PS Vita y Playstation 3 Ser Si es verdad Hablo poco Riberia TV Ser Igual allá le di follow a Grim XD Aurus Eres de España Aurus 23 No de frente 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 Depende el juego Depende el juego Hasta en Fortnite Te he visto concentrado Que yo que Hola Auro Hola Hola Así que bueno Ya saben Cuando puedan También sigan Y Ayuda a Riberia Que también Quiere sacar la media Aunque bueno Él está empezando Literalmente Tiene tres días apenas El otro amigo Que tenemos por aquí Que nos visita Handbreaker GT4 Otro 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 pequeño canal Que va en crecimiento Juega varios juegos Es buen chico Uff Y ahora sí que podemos decir Que tenemos el 100% del juego Por eso os digo Que los nombres código No son importantes Aurus 23 Ser Si en Fortnite Depende mucho Con quien juegue Así que bueno También sigan al amigo Handbreaker Cuando puedan Síganlo Y bueno Apoyarse unos a otros A ver si Vamos creciendo Y hacemos una pequeña comunidad Bueno bueno ¿Quién más me falta? Sí Uy Ah Los incansables Dados de hierro Como los voy a pasar Por alto Y al miga Al amigo Tano Uy De verdad que Me llegó todo el mundo Al mismo tiempo Hola Don Jaycee Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por la raya noche Brujo 2024 Sel Hola Jaycee ¿Cómo va todo? Bien bien Aquí Dando pavos Para continuar Con el torre Riberia TV Yo no estoy escondido Montoneros todos juntos XD Sí Llegaron todos Al mismo tiempo Usualmente me llegan Dos De a uno De tres Pero no De golpe Bueno Los amigos Los dados de hierro Que decir Ellos juegan Variado Juegan Roll O sea Videojuegos de roll Roll por turno También este Juegan Roll de papel Y lápiz Pero al igual que Arturo Play Aurus 23 Lo tienen adaptado Sel Ya sigo a Ambraker 4 Gracias Lo tienen adaptado A tiempos modernos Usan En lugar de un Tablero de cartón Ambraker 4 Sel Gracias tío Un tablero de cartón G Con hexágono Ellos lo que hacen Es que es un JPG Una imagen de fondo Y bueno Hacen una combinación De papel Y hojas de sel Y abrujo 2024 Y hacen Entre otras cosas Han jugado Pokémon Con pistolas Pero sobre todo Sus fuertes Son los juegos de roll Los RPG Es lo que Le he visto Aunque también Le gustan los Pots de cartas Tipo Yu-Gi-Oh Se podría decir Así que bueno Cuando quiera Darle cariño Y bueno Sel De nada Vamos a darle Sel Yo le sigo A Andreaker Porque tengo miedo Que me rompa Las manos Emoticon O cara Llorando No El incansable Tana Como No darle Pau a Tana Ah que son Sin látex Sero Era para reír XD Entonces no son Durex Son Durex El amigo Tana Siendo Tana Pero es Buena persona También Excelente Me ha apoyado Desde el comienzo Casi con Arturo Play También Bueno Arturo Play Fue quien me encontró A mi Porque yo andaba Por ahí Haciendo mi pequeño Canal como loco Y subía Y subía Pero ni sabía Donde estaba parado Hasta que Arturo me guió Y me enseñó A usar el chat De vos Lo del nombre No viene por Aagi Aunque también Porque tengo Unos muestrarios De Nebs Más que manos Y bueno El amigo Tana También siempre Ha estado Apoyándome Así que Cuando puedan Visitenlo El amigo Tana Sobre todo Juega A DVD El juego De los asesinos Asimétricos Sigo también A Tana Y Juega También este El final Fantasía 7 Remake Aparte Le gusta jugar Fortnite Y juega Uno Bueno Aunque tengo Tiempo que no se lo veo Pero si lo jugaba Bastante Uno de una Cachofa Con pata Que tenía Que decir Quien era El traidor No No sé Bien el nombre Pero Sé que era Unos Como unos Como se dice Como unos Granos Como una Escarabota Pero eso Tiene otro nombre Unas lentejas Con patas Y dos ojitos Y entonces Iban saltando Había pruebas Y parecía que Estaba en una nave espacial Pero no 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 lo sé De verdad Pero si le he visto Varios juegos Y bueno Seguro pasa un buen 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 rato Con Con el amigo Tana Eso es Eso sonrisa Seguro Y bueno Vamos a continuar Acá La pulpería Que por cierto Ya tengo que bajar La carne Porque ya he dado Lomito Costilla Chuleta Yo creo que ya Ya toca un poquito De pescado Y pollo Aquí en la pulpería Bueno Vamos a ver Ajá Y por qué Ah era para allá Vamos por acá Ah era Néstor Lol Venga lucecita Lol Se murió Antes de Virtualan 19 Zed Soy un fantasma No digas eso Yuzu El amigo Yuzu Conocido del canal Aurus 23 Zed Y eso El juega TFT Riberia TV Tiene su pequeño canal Zed Hola Yuzu Y todas las semanas Está Yuzu Alan 19 Retirándose del LOL Zed Buenas a todos Zed Aurus 23 Zed Si le sigo a Yuzu Alan 19 Zed Así que bueno Juega TFT Toda la semana Se retira del LOL Pero sigue jugándolo Yuzu Alan 19 Zed Ahora si ando retirando Por falta de PC Lamentablemente ahorita Bueno Tiene un problema Con la computadora Prácticamente Se le murió Mejor dicho No es un problema Tiene que se le murió Literalmente Y anda en búsqueda De Como reemplazarla También es Muy buena persona Así que bueno Cuando puedan Dese una vuelta Por su canal Riberia TV Zed Vacaciones obligadas Si Le tocaron Vacaciones obligadas Oye pero ya Ya me perdí Hay más comidita De mía Venga comidita Ah no Algo así como Los bajones Que De esta madrugada Que Cuando yo pasé La raya A las 2 de la mañana Porque ya Me tocaba dormir A los 10 minutos Hubo un bajón Aquí en Venezuela Zed Bajón y subida Jajasi pero bueno Tengo un presupuesto Y me falta la mitad Aprox así que No tardaré mucho Ojalá Yuzu Para que vuelvas Al ruedo Aurus 23 Zed Como hago Lo de la raid JC Ah Haces así Pones Colocas así Raid Y el nombre Del canal Por ejemplo Si vas a hacer una raid A mi JC JM55 Zed Barra Raid JC JM55 Algo así Así salió El 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 Texto I can go 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 With you LOL Ayer me Estaba tan dormido En la mañana Que Casi le iba haciendo Le estaba explicando A JM algo Le iba a dar pavo Y estaba marcando Raid Y yo What Es que a veces De verdad Que el Cansación Me 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 Son cuestiones Por lo menos Este He mantenido Lo que he dicho De Contenido Todos los días Y bueno Tampoco he fallado En mi trabajo Y Tampoco he fallado En mi trabajo Zed Ando jugando TFT En el móvil Ah y que tal Si salió el comando Aurus Si Se vio Bueno 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 Vamos a ver Aquí Otra vez Esto No 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 Bueno Es que yo Le apagué O sea Quité Lo de Saltar La animación Dol Yuzu Alan 19 Zed Ya casi llego a oro Aurus 23 Zed Voy a mirar Como se hace Ya Pero es básicamente Eso que Te coloqué Y el nombre Del canal Bueno Bueno Vamos a ver Acá Entregamos Acá Comidita de mía Entonces Tenemos que hacer Choque Tenemos que hacer Vamos a choque Ah Y Grimm no anda Por acá En el Tower Ah Grimm No anda Por acá En el Tower Yuzu Alan 19 Zed Ando bastante Relajado Ando en modo Zen Yuzu Alan 19 Zen Oye Te puedo pedir Un favor Arroba JC JM 55 Dime ¿Será que hago Aumenta el ataque Aumenta el ataque del enemigo Uff Te voy a tener cuidado Sí Sí Tiene escudo Y de paso Va a aumentar el ataque Vamos a ver si estoy armado hasta los dientes Yuzu Alan 19 Yuzu Alan 19 Zed Puedes cuidar mi cuenta de Henshin ¿Qué llamas cuidar la cuenta? ¿Que haga evento diaria? ¿Todo eso? Porque de gastar la resina Puedo Y hasta cierto punto Pero Te digo porque a mí a cada rato se me está olvidando Fíjate que Tower perdí un día porque Sí me olvidó Y justamente cuando salí del directo Wow Bajón y Yuzu Alan 19 Zed Pues no tanto así lo que puedas en tu poquito tiempo libre Porque no me comprometo así a sacar eventos a esto a aquello No No me da la vida créeme Fíjate que siempre digo que voy a hacer un tercer directo al día Y a la final son dos Porque bueno tengo que vivir un poquito de vez en cuando Y mi madre es una señora que ya de cierta edad y necesita atención Entonces Tengo que Tengo el tiempo limitado Y el otro trabajo que tengo Pues también me limita mucho Pero sí de cuidarte la cuenta para Loggear y Y gastarte la resina Aunque sea siendo otra Zed No si te entiendo no exigió más Sí, sí podría hacerlo Ahora Que haga Todos los días diarias Resina Y eventos Ahí sí que no No, no, no puedo Solo las diarias de las protos Puedo intentar Pero como te digo Seguro algún día se me va a escapar Por eso es que yo no tengo multicuentas Sino yo solo tengo una sola cuenta En el juego Porque no No doy más Tengo solo una cuenta en Tower Una cuenta en En Genshin Una en Destiny Que yo no sé como hay gente en Destiny Que tiene dos, tres cuentas Aunque me estaba contando un amigo ayer Que Destiny Es un rollo cuando tú cambias de De plataforma O sea porque Yuzu Alan 19 Si tú compras Zed Igual sirve revisas como lo de GXD Si tú compras plata por decir Yuzu Alan 19 Zed Yo tengo cinco cuentas en LOL Imaginate Parece que Por lo que le entendí al amigo Se tarda 90 días Para que esa plata te aparezca En 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 Epic Por decir Y viceversa O sea Una cosa ahí toda loca Que yo así como que What Por lo menos en el de Stroll Eso era instantáneo Máximo tardaban Una hora Y eso porque el servidor Estaba en mantenimiento Pero Y bueno Y en Tower Imagínate Cuando yo Hice el cambio de Del tobo de vainilla Del normal A este Dos meses En que mundo Si si Por eso me quedé así como que What Pero sinceramente No me sorprendería Hay muchas cosas O sea Destiny es un gran juego Y de verdad me está encantando Y me gusta Pero hay cosas que Tampoco me gustan O sea Por lo menos eso de Pasar por caja Para Poder terminar la historia Como que Pero La parte de la jugabilidad Y compartir con la gente Está bastante bien Pero lo otro No Pero Está difícil Bueno Haré el intento Yuzu Pero te digo que No me comprometo El 100% Por cierto Si vi ayer El follow Arroba Riberiat Gracias Riberiat V Sed Ribs pagar También la historia Porque fíjate que También Luis Me pidió ayuda Pero Ya de verdad Ya yo no No doy No doy Mi tiempo Se está Más corto Y la verdad Que cunche Me está rindiendo la vida Sí Enfebrow Arroba Yuzu Alan 19 Que mal Todos tienen escudo LOL Todos tienen escudo Y a medida que Se Se acerquen A morir Van a pegar Más de paso LOL A la combinación Lo bueno Es que yo he mejorado También LUTUAL AM 19 Se Igual En dos meses Yo creo que ya Tengo el TC Bueno Hasta ahora Fácil El problema Va a ser Cuando vengan Los otros Eso sí Es lo que me va a espantar Ojalá no me salga El que Pega en el piso Que ese de verdad Me apunte LOL RUTUAL RUTUAL AM 19 Sí Espera Ya vengo Me está entrando Llamada Bueno Ay Colch Me cerdo el teléfono Que decía yo Que raro Que no ha sonado nada LOL Auro nos hizo una Rai Bienvenido Gracias por la Rai Ay Ay No, 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 no No, no, no Este chico Me va a dar problema Auro 23 Ok De nada Aquí Uy, 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 uy Corro, 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 corro Este me va a dar problema Este tengo que Pega y corre Pega y corre LOL Madre salto Que me go No me esperaba el salto Uf, me meto a Nanjim Sálvame Nanjim La toda poderosa Nanjim Perro, perro No, 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 no Corro, 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 corro Corro Ay, se murió Que bueno Uf Como me diera el golpe ahí Me fulminaba se quedó el pavo ahí si se quedó pegado click si vamos a a despegar el pavo ese pavo salió congelado ahí se descongeló el pavo y vamos a darle el pavo ahora que se le debe a aurus aurus 23 gracias ahí salió el pavo yo no sé qué pasa que últimamente hecho aún me está dando tanto tantos problemas no sé qué le pasa de verdad aunque también la internet ha estado fallando en diversas partes del mundo que un tiempo bueno bueno hicimos entonces y faltó un contrato no me digas sí acá qué tan no aquí prefiero acá porque el problema de donde me estaba marcando ahí no hay tp debería ir con angina y dejar un tp allí pero qué pasa que para llegar allí tienes que hacer una serie de piedras o volar es un poquito medio engorroso el camino aunque bueno tengo el gancho podría colocar a link o ir con salto acerco la toda poderosa link en esto e ir planeando lo que pasa es que el trayecto son más de dos saltos y link han solo te puede dar dos saltos seguidos o sea doy este segundo salto y tengo que esperar un tiempo para que se recupere ese es el problema con esa zona en cambio aquí es más sencillo bueno ya aquí están las recompensas LOL bueno ya hicimos ya hicimos promo al traje me pago no no bien casual me pago no cried que me falta ah falta el vacío Creo que reiniciaron Uy, qué bueno, Fenri Y bueno, tengo estos dos Podría intentar Y sí, reiniciaron Ah, pero este se quedó acá No tocaba ya el reino de la locura El reino este, que no puedo Que no avanzó ni el primer nivel Mi eterno dolor de cabeza Fuego, el electro Por cierto, ya tendré para tirar Por Rey Hacer otro intento LOL, este hombre no sabe contar Ah, si me da 1200 para comprar Vamos a ver Aunque veo difícil que salga Porque falta todavía Y morado Morado, se sabía Uf, voy por 35 En 80 Tengo mucha más posibilidad Todavía falta No sé, ¿dónde voy a sacar Tanto núcleo rojo? Ah, ¿verdad que? ¿Dónde era? ¿Aca? Ya hicimos choque Y... ¿Y ya? I can go, go, go Solo dos Vamos a ver Que nos dan Bueno, premio Venga, premio Eso Tres azúcar Venga azúcar I can go, go, go With you Uh, muchos premio Medalla de componente Radiante Perro, la barra Ni se ha movido Gol Barra fea I can go, go, go Aquí Entonces vamos a sacar Esto Ya sé Ya empezó la fauna agresiva A... 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 Defiéndeme mía Para eso te tengo mía Yo te libero Vamos a abrir esto A ver si hay suerte No salió la que quería A ver un poquito más de armadura aquí A ver si logro que salga por dos Bueno, me sirve porque me dio daño escarcha Uf, todo verde Venga A... Nah Más rojo que el rojo Nah Reducción de daño no me gusta Yo quiero robo de vida O sanación aumentada por dos A esto me sirve porque me aumenta el daño escarcha Que escarcha es mi principal Forma de ataque Perro, pero rojito Robo de vida LOL Venga robo de vida Aunque curación aumentada tampoco me va mal Nah Reducción de icon Con chile lástima salió todo verde Pero no Pero son de daño no Bueno, vamos a un poquito de aguante Y el último tiro Uf, por lo menos subió el escarcha Carcha Uf, 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 ahora tengo más robo de vida Nada mal Ya tengo cinco robo de vida Aunque Lo de la curación aumentada tampoco me viene mal Tengo que ver cuando Bueno, aquí yo tengo esta Se aumenta la curación en 6% En cambio es que esto es reducción de daño Imagínate, esto es horrible Este me lo quiero quitar Quiero colocarlo por refuerzo de habilidad O curación O regeneración tampoco estaría mal Pero bueno, tengo más aguante Estoy armado y estoy peligroso Menos en el abismo elemental ese para ballenas Ahí sí, es verdad que quedó Molido Ah, salió moneditas Ah, esto que me falta son 100 Concherinada que me salen los tickets de rey Ya comienzo a preocuparme Uf, esto tengo demasiado Esto está a punto Ahí yo iba a abrir, era... No, no, los simulacrum, verdad Perdón Iba a ver si... No, 23 Amarillo 23 No, aquí falta mucho Esta está full Oye, por 4 Esta ya está a punto, punto, punto Brujo 2024 Esta se puede activar ¿En qué nivel tienes azúcar? Azúcar está en nivel 200 y está al máximo En cuanto a la... ¿Cómo se iría la sinergia con el otro personaje? Este lo puedo activar A este señor se le puede activar esta pasiva Así va, pues Eso ya tengo más HP Ya tengo más HP Con más que los ordené O sea, la afinidad Podríamos decir que es esto Que a medida que tú le has regalado los personajes La afinidad se le va subiendo Uuuu Que bueno Ya tengo más HP Wow Ya no, falta bastante todavía Este falta todavía Esta señorita falta todavía Y bueno Vamos a la carga Podemos hacer un ratico de... Todavía no puedo ni subir esto Lol No, esto falta muchísimo A ver, ya hacemos la diaria Faltaría la grieta Me faltaría grieta Mmm... Mmm... I can go, go, go with you I can go, go, go with you No, 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 no No, no, no No Porque el asalto Es ese asalto Que a Juro Si o si Neceita gente Que sepa la mecánica Y yo Lo que hago Es machacar botones Las mecánicas Ya Quedaron En la época De De El de Scroll Online Molly ¿Qué Me faltaría Así que mecánica no No que sea malo, pero No, ahorita de verdad que No tengo muchas ganas de muchas mecánicas Ayer con el rompecabezas De lomito Me gustó mucho Bueno, estamos acá Uy, ahí está el jefe, qué suerte A la primera A ver, tampoco necesito mucho de esto ¿Por qué? Ayer no se me carga el salto Ah, ya se cargó No sé si estará por acá Ahí está Oye, hoy estamos de... Tenemos el toque dorado ¿Qué clase de brujería es esta? Hemos encontrado al jefe rápido Aún no tengo salto Aquí esta marca Y verás que la veo Se obtiene al ejecutar Completamente el arte espada y el oscuro ¿Y esto? Aire frío Y frige daño a los enemigos Este sí lo había visto Pero el otro icono no No lo había notado Siempre estaba tapado El otro icono sí, es verdad que No lo había notado El que estás jugando lo empecé Pero lo dejé Porque tengo otros juegos más favoritos JC Bueno Eso es normal Uno siempre tiene su Su juego favoritos Bueno, bueno Creo que Vamos a ver si La suerte sigue Y está Acá Vamos a ver Arriba Sí ¡Los! La pegamos Aurus 23 A ver si retomo el Genshin Minpa Genshin Ah, ya va, ya va Tengo Sí, sí tengo Pues si te gusta Y si es lo que deseas Pues está bien Porque tampoco vayas a agarrar Toneladas y toneladas de juegos Que es online Y hacer series Porque Uff Es difícil, fíjate Yo ahorita tengo Pero ahora estoy muy viciado Al Diablo y el 7 Dice Por eso te digo Porque es difícil Llevar varios juegos Imagen online Es difícil, difícil Fíjate Llevo el Tower El Genshin Y el Destiny Y me estoy volviendo loco Casi no estoy haciendo mis series Que a mí me gustaba hacer Que si Guider Colopure Fíjate Dejé la serie de Warhammer 40k En la mancera de la guerra 2 Completa Tengo que Retomarla Okami también Tengo que retomarlo X-Con Tengo que retomarlo Chantae Va allí Por eso te digo Que El problema es el tiempo Por eso tantos juegos No puede ser Si Ojalá Yo tuviera más tiempo Uff Que lo hiciera Porque yo disfruto esto Soy de los afortunados Que ha visto los cambios Desde que inicio Nació la industria De los videojuegos Hasta ahorita Porque yo he jugado Y ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué pasó allí? Perro, me pegó Uf Me metió un solo golpe LOL Cuidado mía, que te explotas Pobre mía Por eso te digo Ya llevas bastante juego, Auris Y te vas a meter otro juego No creo que sea prudente Llevas Fornite Llevas WoW Llevas Diablo 4 Llevas 7 días O sea, es como Como mucho LOL LOL Bueno, bueno En teoría aquí ya debimos avanzar Me centraré en 3 o 4 juegos Auris 23 Sen Será mejor Y si Yo, o sea, porque fíjate Yo hago la serie Pero me tardo Cada 5 días Saco el próximo capítulo Cada 5 o 6 días Dependiendo de Del tiempo Por eso es que es raro Verme una serie todos los días O sea To World of Fantasy Porque me encanta Y está el evento Que es por tiempo limitado El Destiny Porque quiero ver Que tanto se puede jugar Free to Play Ese juego Hoy por el día 11 Quiero ver Cuantos días Aproximadamente Se puede hacer algo diferente En el Destiny Siendo Free to Play Pero mucho me temo Que pronto Vamos a llegar al final Que ya está pidiendo Mucho DLC Todos los días Intento jugar Ya Consume vitalidad Comilita de mía Ah Ah, es verdad El robo hielo Vamos al robo hielo Yo debería ser ángeles También La conclusión De desafío Más 1 7 P Ah Pero ellos están pidiendo Es un sanador Y yo no soy sanador Qué lástima Hubiera visto Cuando estaban armando La 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 Ah Bueno Vamos al robo hielo Qué lástima No hubo un chene Hubiera aprovechado Me hubiera quitado El 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 asalto En modo desafiante Pero bueno Tengo una semana Bueno Una semana no Me quedan Seis días Tengo tiempo Todavía Para buscarle Solución Tampoco Me quiero desesperar Mucho Oye Hace tiempo Que no salía Una puerta De esta Bueno ¿Dónde está Robo hielo? ¿Dónde está Nuestro robo hielo? Es para acá Ah Aurus 23 Sed Mañana Empezaré Con el GYM LGRANGHOS Tregresa Sed Hola Abro ¿Cómo vas? Hola Bien Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Sed ¿Ya hiciste Ángeles? No No he hecho Ángeles Green Sed Tengo Tengo Regresar Ya Te doy Pago Ay Lord Se me olvidó Que robo hielo Es inmune Al hielo Lord Bueno Resistente No inmune Aurus 23 Es por mi hielo Es por mi hielo Es por mi hielo No marqué Tengo a la reina Fiona Que es aberrante Y listo Oye Digo Bastantes cositas El robo hielo Lord Aurus 23 Sed Hola El gran Gost Regresa L-G-R-A-N-G-H-O-S Regresa Sed Hola Aurus ¿Cómo vas hermano? Sale pavo Al gran Gost Aurus 23 Sed Anoche me pase de nuevo Lol El gran Gost Tiene su pequeño canal También hace streaming Y Juega a Fortnite Y bueno Pueden pasar un buen rato con él también Así que no olviden seguirlo Y visitarlo cuando puedan Bueno Bueno Vamos a ver acá Aurus 23 Sed Si yo le sigo Gracias Aurus L-G-R-A-N-G-H-O-S Regresa Sed Si si te vi Brow Y muchas gracias por pasarte por allí Aurus 23 Sed Pero no coincidimos mucho Ahora jugar al Fortnite Verdad que podrían hacer una colaboración L-G-R-A-N-G-H-O-S Regresa Sed Ya nos seguimos mutuamente Brow Bueno, bueno Uff Ya solo me queda Ah, Green me preguntó por los ángeles No, no he hecho ángeles No, no he hecho ángeles Green No, no he hecho ángeles Green No, no he hecho ángeles Green Oye, parece que ni siquiera he subido esto Tengo la opción para hacer esto Ah Ah, te me falta cocinar Vamos a ver que sale Aunque debería moverme aquí Porque como vuelva a salir el jefe Me va a linchar Hora de hidratación Si Debería beber un poquito de agua en verdad Pero antes veo que me sale acá Y coloco a luz en un buen sitio seguro No voy a hacer que me lleven de por medio acá Porque Ni las gracias me dieron LOL Aurus 23 Sed Ya tiene más seguidores que yo L-G-R-A-N-G-H-O-S Regresa Sed Si por los horarios Brow Pero ya vamos a coincidir Pasa que los horarios son diferentes Cuando yo hago a la tarde en España Ya es casi de madrugada Me disculpo Brow Aurus 23 Sed Ja 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 Bueno vamos acá Y mientras tanto un minuto Que voy por agua Que ya de verdad me estoy secando No pasa nada tranquilo Aurus 23 No pasa nada tranquilo Puedo ir, ir, ir con ti Volvimos Bueno, bueno, vamos a ver entonces Uff Creo que a la final yo voy a ir sacando de a poquito esta vez el evento Ah, Grin entró, Grin, ¿entraste ya? Ah, vamos a ver si esta en el juego Si no saben la mecánica de Tatooine no se hace Uff Bueno, es mal que no... No fui con ese grupo Ya veo que terminó en... En tragedia Dame chance, termino una diaria en Henshin Ok Ya veo que terminó en tragedia y ya están discutiendo por el chat Tanto hay que hacer, no hay una forma mas rápida Si es que ese jefe de verdad, eh... De verdad que, uff, si no tienes, ¿cuál Eva será el que, el que quiere él? Para mí no es molestia, es más, a mí me conviene el chat activo. Además así disfruto y me entretengo un rato, ah, vamos a ver, ah, es el Eva este, no, 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 necesitamos gente, creo, iba a votar con Susu, pero no me importa, ah, este lo vamos a, bueno, vamos a ayudarlo, pero este no va a acabar bien. ¿Y esto? Esto sí nunca lo había visto, esta bola. Ah, mira tú, eso sí lo había visto. No, me falta DPS. Manta gente, oye, no mato a este, en heroico sí, pero... No, bro, pero igual no queda bien hablar de cosas de canales diferentes al tuyo, bro, para es como faltar el respeto al primar que está transmitiendo, bro. Ah, eso sí, jajaja. Pero, de resto, o sea, si tienen alguna duda, algo sobre el juego, siéntanse con toda confianza en interrumpirme, contestaré cuando, cuando pueda. Y si no sé, la respuesta también, porque a veces, me hacen unas preguntas que yo me quedo así, como que, what? No, nos van a linchar, que va este hombre, no, 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 no. Ay, aquí hay uno de esas bolitas, ¿no? Ah, bueno, llegó otro, pero solo somos tres. T-L-G-R-A-N-G-A-C-O-S Tregresa 7 El respeto por sobre todo a tu canal y a ti que eres quien estás aquí mi brother Aurus23 7 Sabemos algo de Blackheart Anoche estuvo por... En mi directo Y... Estaba bien hasta donde... Hasta donde hablé con él Pero es que no me curo Pero esta mañana si que ya no lo he visto Aurus23 7 Últimamente no lo veo casi Está entrando... Muy tarde realmente Aurus23 7 Sé que estaba fastidiado Yo usualmente hago directo Te hago todos los días En la mañana Hora de Venezuela Y en las noches También hora de Venezuela Pero lo estoy viendo sobre todo Es que es en el... De las noches 7 No te preocupes el gran ghost Ay lord Aurus23 7 Hay confianza Pues si Pues... Lo veo en el de las noches últimamente Antes si lo veía en mañana, tarde, noche Pero ahora solo en las noches 7 Nos ayudamos a crecer todos Ay, 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 ay ¿Dónde me...? Vaya, vaya, vaya Esto me soltó para acá Yo estoy como... No sé... Aurus23 7 Yo lo veía más antes Creo que es que... Se le acabaron las vacaciones Ya va, déjame decirle a este señor Que necesitamos ayuda Zen Listo, ahí ando entrando Grimbion Bajorice Zen Tengo 10 Tautie Imagínate, tiene bastante ángeles L-G-R-A-N-G-H-O-S Tregresa Zen Si claro, pero justamente No quiero abusar Brouya cuando pueda Devolveré una raid Pasa que no sabía Cómo hacer las jeje No te preocupes Poco a poco Todos vamos aprendiendo A mí fíjate que Me da risa porque Yo llegué a pensar Que las raids Cuando Arturo Ya me había enseñado Usar el chat de voz Etcétera Me pasaban raid Otras personas Y yo Como si nada Hasta que entonces Yo pensando De que las raids Solo podían pasarlo Los que tenían el Oye, pero ya va este hombre Otra vez Pero por qué no se espera Yo pensando que Las raids Solo podían Los afiliados Y por eso Yo no pasaba raid Y resulta ser que no Que la puede pasar Este cualquiera Que no necesita ser afiliado Para pasar una raid Pero yo en mi cabeza Pensaba que sí Y por eso No No aprendía lo de la raid Son vivencias Ay, arreglaron lo de leva Qué bueno Ya sale leva cero Cuando hace la última Y estas bolitas Que agregaron Está bien Pero cómo no le pega Con esta bola Cuando hace esto Ah, ya se murió Lol Sultó algo dorado Doradito Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Que tengo tiempo Que no abro Bueno, bueno Por eso A mí no me extraña Eso De las raids Yo duré Casi dos meses En eso Sed Yo no entendía nada Anoche te vi Y la verdad Me dio mucho gusto Tenerte allá Muchas muchas gracias Y te agradecí Hablando muy bien De ti Porque eres un grande Y eres muy muy humilde Bro Gracias No, bueno Vamos a ver Que Ah, esta es la montura Esta montura Como la quiero sacar Pero no puedo Porque hay que Es un desafío Ah, gracias Me van a sonrojar Yo simplemente soy yo Y ya Y bueno Al igual que todo el mundo Trato de mostrar La mejor cara que Que puedo En lo directo Pero Tengo Bastantes defectos Y vicios De nada amigo Sobre todo este Este vicio Aunque este vicio Ha sido bueno Y me ha salvado la vida Literalmente varias veces Bueno Vamos a ver Ah Acá Cuando ustedes busquen Esa montura gratuita De león Tienen que Terminar esta torre Pero ustedes solos Y si la Terminan ustedes solos Es piso por piso Son Creo que Cinco O cuatro pisos Que en cada piso Hay un jefe Si lo hacen Lo malo es que Es por tiempo Si lo hacen Les dan la última parte Y pueden armar Su león Y tiene esa Ahí se fue Y tiene esa Una gran venta Sed Vamos a hacerte un altar Bro de verdad Si todos tenemos Defectos y vicios Pero mientras no Perjudiquen a nadie Para mi está todo bien Pues si Eso es lo importante Ay mira Una cocina Yo tengo que hacer Aquí Cinco 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 Platos Lol Lol ¿Qué pasó? Ay Me metí abajo Exacto ¿Qué le podemos cocinar A la especialidad De la casa? Creo que sí Un, dos, tres, cuatro ¿Eran cuántos? Diez Aquí voy a hacer once No se va Lolo, lolo, lolo Cocinita Pi Nada No me quiero imaginar Una cocina Que haga eso Bueno, bueno Vamos a ver Ya cocine Ya hice Aquí me falta Oye, pero la línea No avanza todavía Bueno, claro Es que avanza Es con los ancres Los ancres Y hacer pistas Bueno Esto ya está Esto ya está Ya ando Ya ando si gustas Ayudarme con los Taoti Ok Eso Premio Venga Premio Uy, la premio Oye Nunca he sacado El cinco O sea Las cinco casillas Una misma cosa De lo que sea Pero las cinco Nunca Me pregunto Que darán Bueno Cuando quieras Que se prendió Ahora Podemos mejorar El robot Vamos a mejorar Esto Y me dieron más Si, si, si Venga Ah Ah Esto Y esto Y esto Ah Ah Ah, bueno Bueno Cuando quieras Ya que no sé Cómo voy a hacer Para reunir Para reír No sé si va a estar Difícil Y ya El tiempo Me está corriendo Ojalá Se mantenga La electricidad Estable Como hasta ahorita Porque lo que fue La madrugada Y anoche Uff Se me iba saliendo El corazón Con ese Zupidón de luz Sobre todo Porque ya quiero Hacer Destiny Y anoche No lo saqué Porque Tuve muchos problemas Con la conexión Entonces dije No No vaya a ser Que se me vaya a caer Entonces voy a dejar A la gente embarcada Porque juego en línea Entonces mejor Hago El X-Play Y listo Hay que invitar Más gente A anunciarlo Por Global Green Para que Así terminemos Más rápido Ah, no deja hablar Por aquí Qué raro No me deja hablar El Se volvió a bogear Porque Hasta ahora Estaba funcionando Normal Qué raro De verdad Lol, 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 lol Bueno Lo bueno Es que está A nivel 7 Ahí va Voy a agarrar esto para que no se cure Uff, estuvo muy bien, muchas rojas Creo que invitar a más gente, Grimm, para ir más rápido Que tengo que, dentro de, bueno, un buen rato, todavía me queda tiempo Tengo que prepararle la comida a mi madre y prepararla Varias cosas también, aunque todavía tengo un buen rato Hay que anunciar por global A ver, el grupo, a ver, aquí yo no tengo el grupo Marilin, loquita, sape, sed, hola, amigo Hola, ¿cómo estás? Vamos, primero vamos a ver si alguien en el gremio necesita Este... Marilin, loquita, sape, sed, bien, bien Marilin, loquita, sape, sed, llegue, ja, ja I can go, go, go with you Aurus 23 Sed, hola Marilin Hola Marilin, ¿cómo te ha ido? ¿cómo te fue? Ah, ¿viste el chat por fin? ¿del último video? Marilin, loquita, sape, sed, hola, Aurus 23 Yo puedo, go, go, go with you Marilin, loquita, sape, ja, 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 ja Cid 2 Bueno, bueno, Marilin También hace streaming Tiene un pequeño canal Está, al igual que Ribeira comenzando Tendrá, ¿qué? Tendrá días apenas haciendo directos Así que bueno, cuando puedan Apóyenla, acompáñenla Síganla Y bueno, seguro pasan un buen rato Igual el amigo Rivera Que apenas tiene tres días Y está armando su pequeño canal Un canal destinado a retro Juega con las consolas originales PS Vita y Playstation 3 Y así con la PC Solo está jugando el Warframe Así que bueno, cuando puedan A seguirse Ah, los de los pavos A ver si viene alguien más Listo Ah, tengo que pasarte el líder a ti Porque tú eres el que tiene los tickets Aunque yo tengo tickets Pero son del primero Marilin lo quitas a P Zed Te deseo suerte amigo Vamos a desearle Suerte también a No sé, eso te apuesten I can go, 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 go with you Marilin lo quitas a P Zed Zed Ah, está haciendo lo... Marilin lo quitas a P Zed Gracias AURUS 23 Zed Que aproveche Uf, mucho más rápido Marilin lo quitas a P Zed Marilin lo quitas a P Zed Guau, y nada que me sale el fragmento de Rey AURUS 23 ¿Por qué? Zed Igualmente No entiendo por qué no me sale el fragmento de Rey Bueno, no... Es mejor no buscarle lógica a un juego de video Y muchísimo menos a... A un juego gacha Eso igual que Genshin Tres años Y solo logré Trece verdes O sea, trece de Jade Y ahí más o menos Y en... En cambio hay gente que en un mes Ya tienen este... Tres de eso C Y una belleza total Depende de la suerte de la cuenta Así que bueno Mejor no buscar lógica Y disfrutar y pasarla bien Pero de verdad Se me está haciendo difícil Para que no se me acabe el evento Puro Puro chingis Puro... A menos que... Los trozos de Rey Solo salgan con el ángel como tal Eso sí podría ser la respuesta a la pregunta Eso sí explicaría muchas cosas por qué Gringión bajo Rize Sed Los fragmentos de Rey salen en el otro evento Ah... Ah, es bueno saberlo Es bueno saberlo En el que se va encogiendo Y tienes que ir agarrando armas ¿Ese? Que es como un Battle Royale Pero es contra un jefe Lindión bajo Rize S-M-M-E Wow Se va a tener que dar una buena buena ronda Aunque bueno Mi prioridad es sacar el traje Esa es mi prioridad Wow, lo malo es que ese evento es un poquito lento Ese de... pero bueno, tendré como una secundaria luego de sacar este... los tickets acá y esto Pero todavía ya me dejan subirlo más, poco a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta me ha pasado también, ¡gol! Y ahí quedó ¿Estás mal? Y luego tendré que... yo no sé qué voy a hacer con el viaje de ticket que tengo del ángel anterior Del jefe anterior de Sanyao, Sanyao Tengo muchos tickets en él también LOL ¡Eh, angelito! ¡Venga, ángel! ¡Ay, se encapó! ¡Lol! Coloqué la mina muy antes ¡Lol! ¡Ya cocinaste! Marilín lo quitas a P ¡Ced! Veo mientras cocino ¡Lol! Está bien, pero no se te vaya a quemar la comida Marilín lo quitas a P ¡Ced! ¡Nada! ¡Nunca me pasó eso! ¡Nada! 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 Suscríbete ¡Sabes! A ver T entramb 특별 Marilín lo quitas a P Ced ¿Y cómo vas? Pues bien bien No me puedo quejar Aunque todavía me falta bastante por hacer acá Como ayer no No entré Por las fallas eléctricas Fallas de internet Entonces Uff tengo mucho que hacer Aunque no lo voy a hacer todo hoy Hago un ratico hoy Y mañana otro ratico Uy ya no me dan aquí puntos O bueno Así que poco a poco Así que bueno Aorus 23 Sed Bueno yo me voy retirando Reposo un poco Dale Aorus Gracias por pasar Descansa Sed Ya no te dan Vamos Ángel entonces Marilín lo quitas a P Sed Canje Hidratación Canje Hidratación Aorus 23 Aquí estoy bebiendo ya agua Sed Saludos a todos Chao Aorus Nos vemos Sed Dale Aorus Aorus 23 Sed De nada De nada Jc Marilín lo quitas a P Sed Saludo a Aorus 23 Aorus 23 Sed Bye ¿No? ¿De nada Unos Cuidado? Men a Buenos Aires LOL, BOOM, me agarro completo, ah, no sabía tardé mucho, ay LOL, se movió LOL, otra vez fallé LOL, pero bueno ya casi, ya va por la segunda barra oh, ya no me están dando puntos ni nada no sé si me están dando materiales no sé si me están dando materiales no sé si me están dando materiales Zed, no mames hay un buen de Delay si, eso es normal Zed, creo que ya no te da esperemos a mañana si por lo menos tengo 7 de yao, 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 yao el evento se unido ha de pasar some del pasado vale, ¿será ese evento? me perdí, ¿será este? PINERA LIGA DE SOMBRAS DEL PASADO RECOMPENSA DE LA CARRERA SOY VELOCIDAD, PERSIGUENDO LA LUZ Tercer lugar, regreso, sobramiento CARRERA INDVIDUAL ¿Y Esto que es? ¿LAS INDICIATURIAS? Pero son que, carreras o pvp Y como se participa en esto LOL, déjenme entrar LOL, 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 LOL A ver si la pego Bueno, tengo 3000 por lo menos Vamos a ver Que podemos comprar Terminamos de comprar Esto Oye, ya no hay núcleos rojos Malo, malo Ya no tengo De donde sacarme núcleos Gringión Bajor dice Sed Ya sería hacer los tuyos I can go, go, go with you Si, sería otra alternativa Ya va Energia onis Oye, yo creo que tengo Tomadas las estatuas de Oni Y sus vidas A ver I can go, go, go with you Go, go, tengo puntos acá Ya va Energia onis Mina 97 uu Sed Oli y Isa Ya es demasiado tarde Me van a matar XDD Hola Mina ¿Cómo estás? Sed Ya recogiste los núcleos rojo ocultos Eh, ¿de dónde? Porque por todos lados Hay núcleos rojos ocultos Los de especias Recogí los seis que están en la torre Los que están por ahí Hay muchos Es que ya el problema es Que tengo casi todos los mapas Al cien por ciento Voy diciendo Noventa y ocho Echenta y nueve Noventa y siete Gringión Bajorice Sed De los mapas Ah, sí Como ves he paseado bastante Ah, esto no estaría más Y así subimos esa de ahí Lo que me queda Por eso vengo explorando Y sacando los núcleos de De las estatuas Pero ya casi me estoy quedando Seco Y eso Mina Porque es tarde Bueno, limpio acá Gringión Bajorice Yo uso este Para ver dónde están Ah, lo del mapa interactivo Lo que pasa es que Como te digo Cuando abro muchas ventanas El tostador no da Los ocho gigas El tostador ya Se están quedando cortos Y esta porque no me Ay Verdad que esta ya está Bien, bien arriba ¿Puedo subir esta? Oye, no puedo subir esto Esta creo que la tengo en 5 Sed Ajajajaja Gringión Bajorice Sed Vamos a subir esta No mames Si, el tostador Yo, dependiendo del juego Puedo tener el Discord abierto Por lo menos Tower of Fantasy me deja Tener el Discord abierto El OBS El propio juego Y Una o dos ventanas De navegador Pero más de allí Empieza ya Plup, plup, plup A colgarse Empieza a guindarse Le da la loquera Uf, esto me gusta Bueno, todavía tengo Núcleo acá Todavía hay núcleo Todavía hay esperanza Lo bueno es que me queda Tiempo todavía para Rey Que quieres hacer Entonces Los tickets míos Ya 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 No sé qué cosa Como es la La cosa esta Eh, premio Nada, ni la gracia Gringión bajo dice Serio Si Bueno, vamos a Ay, que empeño Jinsao, no Jansiao Jinsao Pobrecito, yo le cambié el nombre ya I can go, 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 go with you Jinsao Gringión bajo dice Serio Ya se te acabó el BAP de hacer tickets de amigos Pero los tuyos creo que sí te da Ojalá Ojalá A ver si la gente se une Pero mucho no le gusta ser Jinsao Sino de una el ángel Porque es el que da más puntos Y claro, no los pulpo Bueno, bueno Vamos a ver Qué más me queda así Pero entonces Si me puede dar el tiempo Estoy cerca Porque entonces Me faltaría hacerlo de rey Todavía me falta esto Todavía tengo 20 días A ver si completo Ay, no Esto no Qué me falta acá Los rábanos El asalto Si me va a estar difícil Porque ahí se necesita Alguien que sepa Mecánica y nos guíe Uff La operación conjunta Tengo que entrar Y salir varias veces La comidita de Mia La comisión de contrato Ah, todavía hay tiempo Bueno, vámonos así Por lo que Ya me lo temía Es que mucha gente No le gusta ser Jinsao Grimbion bajo Rize Sed Aunque dan 20 días ¿Cuánto te falta para rey? La mitad Voy por 20 20 28 Pero ponle 20 Ol, 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 ol Ahí va Ahí vamos Wow, dificulta 20, como ha crecido el hombre Bueno, lo bueno es que se hace rápido Podemos intentar consumir 6 dikens para cubrir el soporte ¿Y tú cómo vas, por cierto, en el evento? No te he preguntado Podría tener un botón para darle repetir Para no estar saliendo y entrando, saliendo y entrando Pero bueno, Toph siendo Toph Siempre Toph será Toph Ah... Supongo que eso está bien Poco a poco Por cierto que tengo que anotar que... Mañana el miércoles tengo que ayudar a... A un seguidor que me pidió ayuda para farmear en Genchi Tengo que estar pendiente mañana Y de verdad que voy a tener que empezar a usar otra vez Agenda Ayer me di cuenta de algo muy cómico De que uno de los videos de Toph war of fantasy del 28 de marzo se me había olvidado publicarlo Justamente el de raid en YouTube O sea, lo publiqué en Twitch, lo pasé a YouTube Pero se me olvidó darle publicar en YouTube Y desde el 28 ese video ahí guardado Y yo... Y me pasó también con... El de... Defensa de la Tierra El segundo episodio lo había hecho Y tenía rato y... También lo mismo Se me había olvidado publicarlo en YouTube ¡Lol! ¡Nos pegan! ¡Nos pegan! Y yo, ponchale Como se me había olvidado publicar el video Así que a veces termino bastante tarde Entonces hago rápido es Agarrar una descripción Agradecer a los que estuvieron en el cooperativo conmigo Colocar sus nombres Ver la foto La miniatura Mandarlo a exportar Hacer las etiquetas Pero entonces se me olvida Claro Cuando lo mando a exportar a YouTube Como a veces un video de por lo menos 3 horas Usualmente se tarda 6 horas en renderizarlo en calidad alta Entonces no voy a estar esperando allí No sé... A veces se me pasa La diferencia no es mucha de lo que da un Eva a otro Pues sí Bueno, ya van dos tickets Llamo dos Pero sí te están dando las recompensas A mí me las están dando ¿Y a ti? Grin guión bajo rica Sero Son como 5 menos Ah, bueno Grin guión bajo rica Sero Sí, a mí también Eso es lo importante La verdad que no se como se acumuló tanto tiques Bueno es que estaba entrando solo cuando estoy así muy apurado Entro, hago las diarias Recojo lo que tengo que recoger Y iba guardando los tiques Pero no pensé que había acumulado tanto Ya casi Ya al sexto Tendríamos que parar porque ya no te van a dar nada Porque serían los seis de soporte Lobito Zed Hola eres de Servidor Norteamérica Hola como estas bienvenido No soy de Sudamérica juego en Luna Azul Vamos con el otro tique Uff aún queda 33.000 recompensado obtenido bla 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 Vale Hay bastante gente del Servidor Norteamericano Gringión bajo rizo Sel A mi me paso lo mismo igual puedes hacerlo solo para reunir solo de Taotie o solo de Ángel Y si te dan pelo escape de los que puedes hacer con amigos Ya Pues si Es que es mejor Más rápido hacerlo con amigos Con amigos Loop Fue gente que se rushó el evento porque ya yo vi a Ulo con traje de Eva No se como hizo Imagino que solo se dedicó a ser puro Anker Y el otro evento donde salen las piezas de Rey tiene límite O sea O sea me refiero límite de veces que pueden participar y luego no te dan recompensa O no tiene límite No конечно Gringión bajo rizo Sel S no Mmm Это se lo que hicieron rushar ese evento para sacar el traje O no cuenta para algo Ah. Sed. Con ese subes más rápido u de hecho. Imagínate. Uy, ya quedan todavía cuatro. Cuánto de soporte te quedan, tienes que fijarte, ya sería, te quedaría uno más, ¿no? Creo que las cuentas no me están cuadrando. LOL, qué mal. Por eso es que abandoné la ingeniería. La ingeniería tiene que ser muy preciso y, como dice un amigo, la matemática no miente. O es o no es. No hay para dónde agarrar. LOL, qué casualidad. Yo salte para aquel lado y el bicho también. Oye, qué bueno que se quedó estable la electricidad. Eso, eso de verdad me estaba quitando el suelo. Eh, que me preocupaba que no fuera a pasar como en estos dos días. Creo que ya hace 15 días, qué perro. Tres días seguidos con un fallo de luz en la mañana, en la noche. De verdad ya... Me tenían deprimido. No. 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 donde estoy atorado.... o lo menos ya de mañana... para mañana tengo esos 4 tickets de tattooing, para usarlo... Mañana o paso a mañana. Selen... Depende de la hora que llegue el seguidor. Aunque lo que puedo hacer, como, de... de tower a... Gentiles no hay tanto problema para el cambio del juego. El problema a mí me da Es cuando son juegos extremadamente pesados Como Destiny Ahí sí, la verdad que la máquina no, no O como el Batman Arkham Me da mucho problema también Ay, LOL Se movió justico LOL Dan dos veces que lo fallo ¿Será que me estoy equivocando de tecla? No, por teclado Se han borrado todas las teclas Del lado izquierdo y derecho Y listo Ya va que algo se cayó Grimbion bajo rice Sed Igual puedes rusearte todos los tickets restantes Solo con eso dejas solo de Taotie Grimbion bajo rice Sed Gracias Grimbion bajo rice Ya se me acabaron Jajaja Puedo ir, ir, ir con ti Eh, ya este va a quedar todo en 30 Bueno, mañana hacemos más Oye, tengo que ir subiendo mi sanador En caso de emergencia Bueno, voy a... A fantasmas A ver si por mero milagro avanzó algo allí Aunque no tengo nada ahí Con que avanzar Sigo con el problema de siempre Grimbion bajo rice Sed Ya debes estar muy cerca del trajesillo Pues sí Uy, más rojo que el rojo No, 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 no Lool Más rojo que el rojo Merro Es que ese es el problema Que ya cuando uno llega a estos niveles Esta barra Que pasa más de la mitad Empieza a fallar, a fallar Y es rojo, 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 rojo Y de paso no entiendo cómo usar esto Que te protege la estadística No, producción de daño no Ahí sí Me sube la escarcha Sube un poquito Eso sí No Me bajas la escarcha Me das HP Pero me das resistencia Bueno, te lo voy a pasar Aquí me sube la escarcha Y bueno El último intento Lool Uf Físico, eléctrico Bueno, no está mal ¿Qué más me faltaría? Oye, yo debería empezar a abrir casco A ver si sale un casco mucho mejor que el que tengo Aunque este ha salido muy bueno Porque tengo ataque Lástima que nunca logré los guantes Soñado con 5K ¿Qué harías si se acaba T.O.U.F? Pues Buscar otro juego Siempre va a haber juegos Claro Me pondría triste Así como en su día Cuando Cosmibrea Cerró Y un año después volvió Pero Teníamos que iniciar de cero Y se llamó Cosmibrea Universal Y me tiró un pase de pago Y Claro, me pondría triste Porque la risa Los amigos Todo Se iría Pero Igualito me quedaron buenos amigos Entre ellos Me quedó Rive y la TV Es un viejo amigo mío Conocido desde Uff Ya llevamos décadas Conociéndonos Por cierto Si te lo presenté Es el amigo que va Bueno Está haciendo con su pequeño canal Directo Con las consolas originales Playstation Vita Y Playstation 3 Sobre todo le gustan Los juegos de Vainilla Software Bueno Vamos a ver Oye Ya otra vez Tengo para armar esto 16 Oye Este yo creo que ya Hay una que lo puede usar Vamos a ir con todo lo que podamos Ay Me faltan las recompensas De mi casa Salud ¿Dónde está? Salud Pero antes Ya va Ya va Organicemos las ideas Marilin lo quitas a P C Hola Ya si termine de cocinar Hola ¿Cómo estás? Que bueno Entonces ya estás comiendo 16 20 3 40 16 16 16 20 Marilin lo quitas a P C No autoíe esperando a la familia Ah Ok Un rato Un rato Tengo que cocinar Pero aún tengo tiempo Ah J J J M Pr 1986 0 0 0 0 ¿Cómo estás? Bienvenido 0 Si lo mencionaste el otro día Ah Marilin lo quitas a P 0 Contame ¿Qué vas a cocinar? Pues una carne molida Con unos vegetales Y me imagino que voy a tener que hacer una pasta o un arroz Aún no he decidido 34 34 Ah Voy a tener que subir esa Esta no tiene ya mejora Esta tampoco Y quien más tenía mejora Ah La Marilin lo quitas a P Esta es 0 Ok Suerte en tu casino Si Déjame darle pago al amigo J M Al otro J J M Pr 1986 0 ¿Qué tal ese venezolano? Ah Pues Bien Bien Aquí Pasándola Jugando Andando Y bueno Uno que otro Susto con los bajones de luz Pero Estoy bien Aunque eso sí Demasiado calor Está haciendo J M Pr 1986 0 Aquí ya al gym A sudar un rato Ah Qué bueno Eso es bueno Hacer ejercicio A Desestresarse un poco Sí 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 Man A 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 T A A A A A A A Bueno, el amigo JM tiene su propio canal Un canal chiquito Cuando puedan, visítenlo, síguenlo Seguro, gracias Seguro pasamos un buen rato Bueno, bueno, vamos a ver Uy, es que hay tantas cosas Ah, el EVA1 ya sube a 21 Uf, estoy a mitad de camino Y saco el traje del EVA1 Estoy cerca Ya casi saco el traje Bueno, bueno ¿Qué me falta? Así, bueno Obviamente me falta toda la... Marilyn lo quitas AP Sed Vos sos muy bueno amigo JCJM55 Nada, gracias Puedo ir, 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 ir conmigo Pfff Mejor me busco un vasito de agua mientras lo carga Porque la temperatura está altísima Entre los sanguros, los gritos Lo llamen y las temperaturas Marilín lo quitas AP Sed De nada amigo, suerte ya vinieron mis papas así estoy con ellos, síganlo al amigo chicos y chicas Puedo ir, 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 ir conmigo Ok, gracias por pasarte Cuídate Bueno, vamos a ver aquí Primero vamos a la pecera Pobres criaturas Los tengo abandonados ¿A dónde está? Aquí está Vamos a limpiar Nada más Bueno, aquí la tortuga da poco Por cierto, la tortuga está al máximo nivel Sí, ya esto está al máximo Tengo que capturar otro animal acuático Esto se quedó lleno Venga, venga Venga para acá Lobito Sed El evento de Fantasama del pasado pase puesto 29 casi no pasó Lol Yo todavía no lo he hecho No entiendo muy bien de qué va O sea, yo hago Fantasama del pasado así Por el score, los premios Pero parece ser que hay una competencia Mika más temprano dijo algo de competencia O sea, ¿en qué consiste? Simplemente hacer el evento de Fantasama del pasado O sea, hacer el evento de Fantasama del pasado como siempre y ya Loli, esa cuchilla ¿Por qué salió así? Creo que es hora de colocar allá Vamos a darle un poquito de descanso Ah, pero aquí no me dejan cambiar la historia Creo que me escribieron en mi cuenta Que de verdad que estoy viviendo en la nube Lobito Sed Clasificaron los de la semana pasada que quedaron en puesto 30 para arriba Ah, qué bueno Ni sed que... Ah, verdad Que a mí me llegó bastantes cosas por el correo Pero pensé que era lo mismo De siempre Ni vi qué puesto estoy Pero no debo estar muy alto Soy free to play Y estoy atorado en uno de esos De... En elemental Estoy atorado en el elemental de hielo En el nivel 1 El que llaman este reino de campeones No sé qué cosa Ahí me quedé atorado Ahorita verás Ahorita voy para allá Justamente Termino aquí de vaciar la casa Y voy para allá Que luego se me olvida Lobito Sed Si clasificaste pasas a la segunda fase Ya No creo que haya clasificado No vi nada así del otro mundo Sí vi una extraña moneda que dieron Que... Que esa moneda ¿Dónde se gasta? Bueno, me imagino Ahorita veo Me imagino que deben haber Habilitado una tienda Oye, ¿y el perro? Gol ¿A dónde fui yo? Ah, no, no Este no es el perro Es el sapo Lol, 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 lol Bueno, bueno, vamos a ver si hay suerte hoy Con las matrices y demás A ver si por fin sale de este hombre Tengo las cuatro Y... Nada Fácil viene, fácil se va Esta tengo que ir sacando Aunque ya yo tengo las cuatro Pero tengo que ir mejorando lo que pueda Si voy a armar algún sanador en caso de... I can go, go, go with you Sí, mía, sí, mía Tengo que ir subiendo Aquí, bueno, ya no hay mayor secreto Ni mayor cosa Ya casi todo está comprado La verdad que van a tener que implementar No sé Otra cosa en que gastar los materiales Aunque eso sí Subir al nivel máximo De verdad que chupa demasiado material Debería tener un botón Que dijera Compra todo de una Y listo Todo lo de esta página Cómpralo y ya Pa' uno no estar en esto De clic, 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 clic Bueno, creo que ya está listo todo esto Y listo Ya me quedaría Sobre un evento Del fan Del Evento del fantasma del pasado Lobito Yo solo mato a los jefes de Aji Ah Bueno, vamos a Fantasma del pasado Yo no creo que me quedan Ni mejoras Ni nada A ver si hay alguna matriz nueva A 4, 4, 4, 4, 4 A 4, 7, 12 7 4, 1 Nah Nada luego Nada nuevo Bueno Bueno, vamos a darle A ver qué tal nos va Aunque está Pochera, está azura Ah Te iba a mostrar Era la tienda Verdad, verdad, verdad Esta moneda Que dan No, el correo ¿A dónde fue? Esta moneda ¿Dónde se gasta esa moneda? Ah, Lobito, ¿sabes dónde se gasta? Lobito, ¿sabes dónde se gasta? Lobito, sed En correo te llego 500 monedas Eso es prueba Eso es prueba de clasificación Ah, ok Entonces yo estoy en qué grupo Porque dice 1323 O sea, yo soy 1323 Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos Lobito, sed Es por eventos Ya Esto está en cero, esto está en cero ¿Podrías tratar de hacer este? Malo es que Fenrir y Azuka Y Azuka es C2 C2, C1 Ve a sombras del pasado Lobito, sed Aji es y aji esta tienda A ver A tienda ¿Dónde está la tienda? No la veo A actualizar, huir No veo la tienda No veo tienda De verdad que por acá no veo tienda Lobito, sed Te dije sombras del pasado Sal de Aji Ah ¿Y cuál es sombras del pasado? Me entero Yo creo que con el destino Arturo al play Sed Hola Jace y Loli y compañía Hola Arturo ¿Cómo estás? Bienvenido Lobito Sed Búscale A sombras del pasado ¿Esto? ¿Cómo estás? Bienvenido Arturo Vamos a darle pavo Al amigo Arturo Play El amigo Arturo Es justamente la persona Quien les estaba comentando Más temprano Quien me enseñó A usar el chat de voz Sed Sí Y bueno Que me ha acompañado Desde el principio No sé quién encontró a quién Creo que él me encontró a mí Porque yo andaba por ahí Subiendo cuanto video Se me ocurriera De Golden Ass River City Heat Y otras cosas Así que bueno Emoticón o cara riendo Bochillo 8 dice Come Seve noche de día Madnerox dice Somos ahora mismo esa gente Reina Outline Así que bueno Cuando puedan Sigan al amigo Arturo Seguro pasan un buen rato El amigo Arturo Juega Fortnite Genchi Genchi Honkai También juega Metal Gear 3 4 5 Y también Los domingos Aunque Últimamente no lo veo Sino Lo veo los domingos Y otros días Juega este rol De papel Y lápiz Lo vi Pero adaptado A los nuevos tiempos Entra en el azul Donde dice intro Ok Ya voy Ya voy Lo vi Así que bueno No olviden visitar Al amigo Arturo Ah ok Aquí está la tienda Vamos a ver Uy núcleo Venga núcleo De esto también me sirve Bueno Todo me sirve Vamos a esto Ah Ni tan mal Y esto es Fase de grupo Clasificatoria I can go 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 with you Ah El top 20 En fantasma del pasado La arena de campeones Avanzará directamente A la fase La próxima semana Rango actual A ver donde Estoy yo 3500 Goal Ah Y esto Yo es que clasifico Un torneo Aleatoria Ok Lobito Sen La segunda Cuando dice Que comienza Eh Ronda de 32 Del ¿Qué? Del 9 de abril 9 de abril Lobito Sen La segunda fase Ah Fases A ver Esta Fases de grupo Semi Final Cuarto I can go 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 with you Fase de grupo Fase de grupo No participé ¿Quieres clasificar en el torneo? Divina Aviatoriamente Esta ronda 32 Para ver Ronda 16 Sería ronda 32 Si dice del 9 de abril Yo esta en progreso Y la ronda 16 Sería el El 10 Bueno bueno Vamos a Vamos al fantasma del pasado Voy a ir con ti Bueno Gracias Lobito Si no Ni me doy por enterado Lobito Sed ¿De qué trata la segunda fase? Pues Dice carrera Solo dice carrera Y esto La ronda 32 Yusoka También está por allí Tenemos a Mika También Sarabel Guión bajo Y Guión bajo Mario Cero Es un torneo Hola Sarabel ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Los amigos Sarabel y Mario Tienen su pequeño canal Lo invito Hacen streaming también Sed A ver si averiguo más tarde Y ellos Este Hacen contenido variado Incluso Sarabel y Mario Pintan figuras de Warhammer Hacen pequeñas maquetas Pero Pintan figuras Juegan juegos de rol De papel y lápiz Y Están comenzando a jugar Genchi ¿Qué pasa si te expulsan De cuatro universidades? Eh Yo que sé De cuatro universidades No lo sé Y bueno Aparte de De los De rol De De Hacer manualidades Hacen pintura Y Juegan otros juegos Variados Así que bueno Cuando puedan Visítenlo Y síganlo Bueno Gracias Lobito Por la ayuda Y la información Porque si no De verdad Que ni por enterado Me doy Ya yo Como quien dice No No me da La No me da la cabeza Para Tanto juego en línea Y lo triste es Que me retiré De World of Time Para justamente Y que tener Despejada la cabeza Y terminé En Destiny 2 Ahora estoy Jugando Genshin Destiny 2 Y To World of Fantasy Más las series Que hago usualmente En el canal Entonces bueno Tengo La cabeza Como una licuadora Prácticamente Así que no te extrañe Que vas a escuchar En mis directos Locuras Como que Estoy jugando TOW Y voy a decir Las protogemas Y estoy jugando Genshin Y voy a decir Los núcleos rojos Me vas a escuchar Decir Esas locuras Muy a menudo Bueno Vamos a probar Que tal Un ratito Fantasma Uff Aunque el calor Está resiando Y Bueno Bueno Vamos a ver Aquí ni pierdo el tiempo Porque esto es para Eso es para ballenas Aunque puedo hacer un intento Pero Vamos a armarnos Primero Vamos con físico Primero A ver que tal nos va Entonces allí Vamos a colocar A La buena de La buena de azúcar Tenemos a la buena De Fiona Con su remate Creo que estamos Listo Vamos así Uy Como que hubo Toda Como que El continuador Se aceleró Como si fuera Turbina de avión Mejor dicho Un subidón Aunque no Me extrañaría Vamos a ver Vamos a ver Ah, por mi Bien, che Todo bueno, en torre de fantasía Comiste Bueno, bueno Vamos rápido Si Vamos con la toda poderosa Nanjing Vale, estos son De Beluno Vamos con la toda poderosa Que raro No salió el holograma Yo no lo activé Me lo cancelaron Ah, que para nada eso Ahora si A ver si así Voy más rápido LOL Oye sigue saliendo el rojo ese Propio del juego LOL, se me movió para allá Mejoro esto amigo el reno Ya me empieza ya de por medio Muy temprano para que me lleve de por medio Vamos a tirar la última esta Uy, ya se puso escudo Uff, me salvé que me fui para allá Ah, cuántos segundos No, voy lento No, voy lento Oye, el otro bicho se quedó por allá No se vino Cuando se tiene que venir No viene Uy, sí, me quedé lento En mi siempre Porque uno de dos LOL, no me digas que volvemos a A ese tiempo buggeado Solo dos intentos LOL, LOL, LOL Parece que sí Que volvemos a esos tiempos Volvemos a esos tiempos LOL, que mal Dos intentos O es acá O lo saco acá O lo saco acá Así es Se sacará Vamos con la todapoderosa Lanjin Que por lo menos Con su ataque aria No tengo que estar persiguiendo bichos Por eso es que Adoro a Linhan Con su auto apuntado Tu Linhan Prende tus espadas Y comienza a pasear Por el mar Por tierra Por donde usted quiera Y ella hace todo el trabajo El marito este Que siempre se me viene perdiendo Bueno, parece que el internet A pesar de todo Se ha mantenido bien Ojalá que se mantenga De aquí a la noche Para el Destiny 2 Lo, 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 lo Que falta Ah, el bicho este El animalito El perrito No sé como llamarlo El que va en cuatro patas Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? No tenía una plantilla. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Oye, me llevaron de por medio. ¿Lol? No veo nada ahora Solo veo números por ahí, por allá, por aquí Oye, la pobre Nanguilla Eso mía, pegue, pegue, pegue mía Eso es mía, pegue No, mi Fenrir se quedó en En la época de la oscuridad Imagínate, 1900 y queda un minuto No, benitísimo es poco Y no ayuda eso de la técnica Ancestral de machaca botones Y no hace rotaciones, no está ayudando LOL, LOL, pego, pego, pego Me pongo en todo donde Nangin Y te voy dando con Nangin Pegue Nangin Pegue mía, pegue Nangin Que alguien pegue, pero pegue Oye, ya se va a acabar el tiempo 13 segundos Nah, mejor tiro remate de Fiona A ver si por mero milagro Me llevo unos cuantos Uy, no Con 1700 esto estuvo horrible Espantoso Me ha fallado la técnica ancestral De machacar botones Ha fallado Así que bueno Ni modo Vamos a colocarnos el elemento Pegue mía, pegue LOL Bueno, pero a qué le está pegando Tenía el bicho atrás Porque yo estaba cambiando objetivo Y veía que no Me apuntaba para allá Y lo bueno es que es esto Uy, qué bueno Agarré el invisible de este Ya no va a fácil Ah, este es el otro invisible No, 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 no Salió, eh Uf, eso estuvo muy bueno Eso me gustó Creo que esta vez voy un poquito mejor Pega Nanjin, pega Pega Nanjin Pega Nanjin Me debería darle más prioridad A Fiona Después de todo Fiona Con su remate Puede hacer el milagro No estoy usando casi a Fiona Y lo olvidé Y lo olvidé Él te estaba bailando Mina 97, Hugo Sí Ya regreso Bueno No, 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 no Me voy contra el borde No lo veo venir Dole, también voy peor Dole, también voy peor Dole, 2468 El remate Al final funcionó De verdad que tengo que sacar Un personaje actualizado Electro Otro fuego Me quedé Pero en el tiempo Me quedé En las guerras de bronce Me he quedado En las guerras de bronce Venga, negro Venga Para acá Bueno, por lo menos Venga, premio Nadie Por lo menos Pero en las guerras Yo puedo ir Voy La risa Porque aquí Lo mejor Que tengo Es a Kim O Delub Como quieran llamarlo Aquí Van a ser las risas Y aquí Ni siquiera Puedo Y ahora Dan dos Dos Intentos Imagínate Sí, vale Debería darle más prioridad a Fiona por el remate Bueno, aquí tengo que hacerlo sí o sí Porque quien me puede sacar las patas del barro Va a ser Fiona con su remate Porque con Diluc solo es para colocar el elemento y más nada Uff, tengo miedo Vamos a ver si subimos un poquito por acá A este que lo tengo un poquito abandonado también Refuerzo de daño, nada Oye, no hubiera estado mal Me confundí El destino no quiso Esto no está mal Porque coloca lento a los bichos Me daría tiempo de No estaría mal No estaría mal Pero ahorita yo quiero el daño Bueno Hubiera estado bien ese de daño de habilidad Pero Uff Me Me traicionó la mente Y ya el hambre pega Así que bueno Hacemos este abismo Y A ver Antes vamos a ver quién anda por ahí Yo puedo ir, ir, ir con ti Yo puedo ir, 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 ir con ti Pfff Y mientras esto carga No estaría bien No estaría bien Entonces A ver Y A ver Lo safely No estaría Si Os ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¿Qué tal todo? El amigo que es el Dalen también tiene su pequeño canal, hace streaming Y juega a War... Y lo iba a mandar a Warostak Juega a War, Warcraft, Genshin ¿Puedes a cocinar? Si, la carne y la pasta Juega a Genshin, Warcraft Y algún otro juego que se le cruce Ahorita le doy pavo ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Yo es que ando jodido XP con el trabajo Me imagino Eso pasa Mina 97 완전 Uy, uy, uy... ¿Me quieren matar? Qué rico, ya me dio hambre, XP Uy, 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 uy... ¿Qué hace? Pues sí, ya yo tengo hambre Pero... ¡Ni Moda! Termino esto Y ya... Toca Ray ¡Pego, pego, pego, pego! Bueno, ni tan mal, ¿no? ¿Cuánto siento? Te dije de cambiar a comer, jaja Sí, sí Oye, 2500 no es tan mal Bueno, el último intento A ver si podemos mejorar esa puntuación Aunque obviamente no vamos a poder porque tenemos a Diluc Digo, a Kim Pero prácticamente es el Diluc de acá Un personaje que quedó obsoleto en el tiempo Así que no se puede esperar mucho Marilin, lo quitas AP Sí, sin decir nada ese pavo con el corazón me encanta Ah, gracias Esa era la idea, darle un poquito de balance al canal Algo tierno, algo divertido, algo... un poquito de cada cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que no lo es tan bien Por eso no tiene nada No hay 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 nada Porque tampoco es bueno Estar pendiendo y apagando tan seguido Sí, bueno Ese es el problema de Después a Cuora haces directo Después a qué hora haces directo A la noche como siempre Siempre hago directos en la mañana Y en la noche Hora de Venezuela Usualmente como a las 9 pm Hora de Venezuela Marilin lo quitas AP Bueno, acá son la 1.45 pm Ahorita, ahorita son la 1.45 de la tarde Y hace un calor Uy, uy, no me dejaron Ah, qué bueno que nos salió el holograma Ahora sí Uy, a ver si me da tiempo Con 42 segundos No, más lento esta vez No creo que me de Casi me lleve por medio Y eso puede ser muerte instantánea Uy, 12 segundos Fabricio 192889 Sí Hola, cómo están todos hoy nuevo en esta hermosa comunidad Cómo anda, gente Hola, bien, gracias ¿Y tú? ¿Cómo estás? Uy, yo me preciente Qué feo Bienvenido Bienvenido ¿Qué tal todo? Ah, ¿quién me faltó por pavo? Fabricio 192889 Cero Bien Me alegro Eh, ¿quién me faltó por pavo? Ah, me faltó a darle pavo a Keldales, a Mina Ah, ¿dónde está Keldales? Me pierde Keldales Bueno, el amigo Keldales, como les decía Él tiene su pequeño canal de directo Fabricio 192889 Cero Pues bien, después una larga chamba he llegado a casa Está durmiendo hace rato Y ahora tengo que esperar que sea la noche otra vez para irme a trabajar Ah, gracias por seguirme Cero Gracias por el follow Fabricio 192889 Muchas gracias Bueno, vamos a ver Con el amigo Keldales No sabría, a ver Hay otra ahí A ver, deja ver Espera, espera, espera I can go, go, go with you Bueno, bueno El amigo Keldales Él tiene su pequeño canal de directo Juega World Warcraft A Genshin y otro Ah, falta Mina Por darle pavo Puedo ir, 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 ir con ti Ah, carajo Yo puedo ir, 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 ir A Mina A Mina La amiga Marilin También tiene su canal Ella recién está iniciando Apenas tendrá días Haciendo directo Así que bueno Cuando puedan Recuerden seguirla Y ayudarla Zed I can go, go, go with you I can go, go, go with you Mina 97 U Zed Si salió Ah, bueno es mal Así que como tengo que estar viendo por el teléfono Porque como abro Otra ventana en el navegador El tostador comienza A morir Empieza Por eso solo puedo tener abierto el Discord Dependiendo del juego Por lo menos en Destiny Prohibido Pecado mortal El tener el Discord abierto Se me cuelga la máquina literalmente Solo puedo tener el Discord abierto Es con juegos De Genshin o Tower Para abajo Mina 97 U Zed Pero en mi clip Mató a alguien XDDD No Pero no tiene ruido No tiene sonido Y eso se ve muy pasivo Usualmente los clips tuyos Son corriendo Pegando gritos Y dando vueltas Y disparando Ese clip Fue demasiado pasivo U Zed Solo que fue Ninja XT No Ese clip Fue Muy pasivo I can go, go, go with you Si, mía, mía Ya te atiendo, mía A ver, mía Ya Pen Pen Está al máximo El gorrión Creo que si le faltó Oye, no llega todavía el gorrión También ese puede ser el error Porque yo me llevo siempre a mía Claro, mía es aberrante Causa daño donde sea Pero después de todo es Solo 70% Si no es el elemento Tal vez Debería ir con más cuidado Y llevar Acorde al elemento A entonces te gusta El sufrimiento de los Dimas XDDD No, tampoco así Bueno, vamos a ver acá Oye, ya tengo 34 A ver ya que Y el amigo Fabricio ¿Qué juego juegas? ¿A cuáles estás actualmente? Genshin Tower Destiny Lo sé Ajá 3 de 40 34 16 16 Oye ¿Y entonces? Lol, lol, lol ¿Y entonces? ¿Quién usa los morados? 16 3 de 40 3 de 40 3 de 20 Mina 97 Uru Sed ¿Cómo haces para que tu votoea el chat sin comando? Mina 97 Uru Sed Lea Lea ¿Sin comando? Pues en configuraciones Sin comando No entendí la pregunta Créeme que el calor me tiene en mis 9 sentidos O sea, ¿te refieres como el chatbot de voz mío lee automáticamente? Oye, casi Faltan 6 Todavía Mina 97 Uru Sed Sip Ah, usamos el mismo bot Sí El chatbot ¿Pero tú te refieres a que no lea los emoticons? Como antes leía los emoticons y entonces decía Este, no sé qué cosa Pavo Lobe Pavo Lobe Pavo Lobe Algo así En las opciones yo se la pagué Porque de verdad Uff Cuando Colocaban un emote Entonces el voto se volvía loco leyéndolo Mina 97 Uru Sed No, no Jaja No te preocupes Jeje Ah Bueno, bueno Vamos a ver Mina 97 Uru ¿Qué más podemos hacer aquí? Sed Oye, si hasta miedo me daba de enviar emotes ex Didi Sí Oye, por lo menos avance aquí bastante Esto no puedo hacerlo Miento de vitalidad Voy por 300 Esto es por tiempo Reúne espinacas Ah, esto lo puedo hacer rápido Vamos a reunir las espinacas Vamos rápido con las espinacas A ver si avanzamos en esa rayo un poquito ¿Dónde están las espinacas? ¿Dónde están las espinacas? Lechugas Lechugas No, no Lechugas no Espinacas Broccoli Grano ¿Las espinacas? Ya va, ya va, ya va ¿Dónde están las espinacas? Acá Estos son los hongos fantasmas Fantasmas ¿Lol? Ay, no, no Yo no encuentro las espinacas Se las comió Popeye Ya va, ya va ¿Dónde están las espinacas? Acá No, esteja de blanco ¡Ah, LOL! ¡Viva la brújula! Ay, tengo todavía el dilu este Vamos a cambiar rápido a A mi arma principal A la todapoderosa Linhan Que es más fácil con ella ¿Cuál batalla? No, me digas Mía se estaba matando a alguien ¡Lol! ¡Quédense quieto! ¡Lol! Mía me estaba defendiendo Y yo echándole la culpa Lo injusto de la vida Sí, mía, ¿verdad? Injusticia Bueno, ya está Linhan Ya estoy armado Lechuga 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 El conejo Los pájaros Espinate ¡Oh, yo de ahí espinacas! Pero bueno De eso Me imagino que algún chino Se habrá equivocado en la traducción Bueno, ya tenemos la espinaca Esto no lo puedo hacer El pvp ya no me va Yo me retiré ya de todo lo que sea pvp Paso Yo lo que quiero es explorar Pasear Y más nada Ya de verdad Que paso a los pvp Ya con los 11 años Jugando World of Time Eh... ¿14? ¿De Cosmibrea o 13? Wow Porque World of Time Lo comencé en 2000 ¿De qué? No 11 años Porque me llevó la etiqueta Hace poco Hace unos meses Por ahí El otro en cambio 2007 El Cosmibrea Porque yo lo estuve jugando Desde el preregistro Desde la beta Se te da una banderita Que te decía beta Sería 2007 Y bueno Hice ese go Unas ciento y pico de hora Pero eso Me aburrió al extremo A cada tres segundos Moría Apenas aparecía Uno, dos, tres Listo Otra vez el contador Y yo Watch Y todo el mundo Con el rifle AVP Saltando Y te pegaban Tiros Mágicamente Dije No, no, no Esto no es para mí En cambio El go Era más tranquilo Me da tiempo Para pensar En la inmortalidad De los cangrejos En la vida Bueno Vamos con el jade Venga jade Uno Dos Tres Vamos con la moto Más rápido Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Yo creo que ya Oye Mira la mascotica Vale Yo tengo que empezar A capturar de nuevo Mascotas Decimos los jade Completo los contratos Comida Esto no lo puedo hacer Esto tengo que esperar Rábano blanco Si puedo hacerlo Esto también Estas dos Mi buen Rábano blanco Bueno Pero ya Después Ya 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 Entendí El rábano Está ahí Entendí No No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ah, no, pero cuando yo me paro y no quiero pegarle a ningún bicho ahí sí, ¿verdad, mía? Allí sí nos desatamos, mía Bueno, creo que tengo todos los rábanos blancos Perro, faltó uno ¡Venga, rábanos! ¡Venga, rábanos! Vamos a ver qué nos sale acá ¡Eso! ¡Premio! ¡Venga, premio! ¡Premio! Mucho premio Bueno, tengo la semana El personal de la jaula Informado de la actividad de entidad en espacio Ah, esta la puedo hacer Esto es rápido, esto es un combate Esto es sencillo y rápido ¡Ay, huele a papas fritas! Alguien está haciendo papas fritas Y huele a pollo frito Papas fritas y pollo frito Con guasacaca Y arepitas dulces Y yo tengo prohibido la frita El destino es cruel Y pensar que yo comía antes a las 3 de la mañana Chicharrón, papas fritas Pollo frito Y como si nada Bueno, y las famosas entidades grises Estoy en el sitio No me vengan que ya me perdí Ahora sí estoy en el sitio ¡Lole! Más lejos Pero sí va bien Vamos rápido con la moto Corro, 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 corro Corro, 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 corro Mina 97 U Zed Si te perdiste, X-T Sí Esta fue rápida Esta no hay problema Me falta esta Se han asignado a inspeccionar el área de espeja Con posibles riesgos Uy, no Esa es un poquito pastillosa No, 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 no Te vi acá Ah, esto La verdad que no puedo agarrar nada cuando estoy en Conchere, y el, y el cactus No, yo había visto un Ya va, ya va, ya va Conchere, yo había visto un des... Aquí está No, necesito algo de fuego Para sacarlo de ahí Ah, cualquier cosa Tampoco Vamos con el escudo De Juma Eso, núcleo Esto es lo que yo decía Que al principio Estos mapas El primero El primer mapa De Asperia Y este Eran increíbles Porque podías sacar núcleos Literalmente En cambio después Se volvieron tacaños Y... Yo antes Tiraba deseos Todos los días Uf Y hasta varias veces al día Por eso es que me enganchó este juego Pero luego se volvieron tan tacaños Que pasé de tirar deseos Todos los días A... A esperar un mes Ahorrando O dos semanas Eso con el tema de los limitados Porque los otros Si exploras el mapa Bueno, vas sacando negros Pero sí Ya no es como Como estos primeros mapas Incien Los primeros mapas Iniciales Eran increíbles Bueno, bueno Vamos a ver Quien está por ahí Que ya Es hora Y Tengo hambre Bueno, chile A Tana Tengo muchísimo tiempo Que no le hago Que no le hago Una raya Que no le hago Que no le hago Que no le hago Que no le hago En su canal Y bueno Los invito Hola Bochi ¿Cómo estás? Bienvenido También tiene su canal A ese streaming Así que bueno Cuando puedan Visítenlo Bueno gente Ya yo me voy retirando Vamos a Tana Que de verdad Tengo mucho tiempo Que no tengo Bueno Aunque lo visito Todos los días Pero Tana ha sido Un amigo Bastante único Bastante leal Siempre he estado Allí Apoyándome Creo que La tercera persona Que ha estado pendiente Del crecimiento De mi canal Desde el inicio Tana Porque el primero Fue Arturo Que hay que resolver Eso Arturo ¿Quién encontró a quién? Si yo encontro a Arturo O él me encontró a mí Hay que ver eso Algún día Arturo Y bueno De verdad Que Tana Se lo ha ganado Así que bueno Muchísimas gracias Por seguirme Espero que les haya gustado Que disfruten Pórtense bien Hagan bien Dominen a quien Cuídense Que pasen Una bonita tarde Noche Mañana Dependiendo de su horario Yo me iré a comer Y bueno Será la noche que vuelva Se me cuidan Hagan el bien Nos miren a quien Recuerden suscribirse al canal El canal de Twitch El canal de YouTube Nos vemos Chau chau